Presentamos el show de Silvio, gracias a... Silvio Mora de gira por todo Estados Unidos. Tercera de gira el 19 de mayo. Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales. ¡Ban! El show de Silvio, ahí mamacita, esto sí está bueno. Damas y caballeros, hoy tuve que prepararme fuertemente para poder realizar esta entrevista. Porque la figura que tenemos aquí en el show de Silvio tiene una dimensión internacional, una dimensión mundial. ¿Quién diría que hoy yo puedo tener en mi estudio a este compositor que le escribió este merengue emblemático a Fernando Villalona? No solamente a Fernando Villalona, sino también al cantante brasileño Roberto Carlos, el que dice... Todo hombre que sabe querer... ¿Saben quién escribió este tema? ¡Este hombre que está aquí! Pero si nos vamos a una canción que sonó en el mundo entero y que ustedes se la saben que desde que suena uno se emociona, que dice... ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Él es el compositor de este tema Pero si también nos vamos con un tema que todo el mundo se sabe a nivel mundial que dice... Él es el compositor de este tema Pero si nos vamos con ese éxito mundial que lo han grabado muchísimos artistas de diferentes nacionalidades Y el gato que está en el dobleo No va a volver a casa si no estás No sabes... ¡Namá! Él es el compositor de este tema Señores, ustedes me pueden creer que aquí en el show de Silvio yo tengo el compositor que escribió el tema Hoy quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Esas canciones y muchas más El show de Silvio se viste de gala para recibir al supercompositor internacional ¡Manuel Moraes! ¡Ay, mamacita! ¡Eso sí está bueno! ¡Ay, mamacita, hermano! Usted y yo tenemos un compromiso, Silvio ¿Es verdad? ¿Cuál? Yo no sabía que usted cantaba tan lindo ¡Ay, muchas gracias, Manuel! Yo no sabía Yo escuché una canción recientemente suya Con Dani Tierra Pero yo me quedé impactado ¡Ay, espérate! Dani de Tierra Seca Exactamente ¿Acabamos de grabar un tema los dos? Pero ese merengue a mí me impactó de una tal manera Digo, ¿Silvio canta así? Convertirnos en amigos Se aliviarán las heridas Y nadie pierde la vida ¡Ay, le gustó! Yo me quedé impactado completamente No, no, no Yo tengo que proponerle algo a ese señor Muchas gracias, hermano No, pero usted está relajando O sea, usted quiere No, no relajo Usted Usted tiene una voz preciosa, señor Oigan bien Lo acaba de decir uno de los compositores más grandes de este mundo A mí me impactó De verdad que me impactó Porque yo lo conocía a usted Con canciones Con Cherche Y eso todo Mencione las canciones que usted ha oído mía Bueno, la más conocida ¡Dele, dele! No tenga miedo Un compositor de su categoría a nivel mundial ¿Usted ha oído Llegó el Pavo? Claro Con eso yo lo conocía a usted Entonces yo lo conocía Con un cantante relajando Un cantante Pero, conchule Que usted tuvo una visión Más allá de lo normal Usted se pegó internacionalmente con ese tema Sí, Manuel Mire, mi historia es larga Sí Y ha sido complicado Lo que he podido lograr en la música Pero para mí es un honor Que a usted le guste mi talento Desde que lo llamé sentí una química Pero mire, le voy a decir algo más Sí Usted tiene un talento inmenso Pero su nobleza Y su sencillez Hay que ponerse de rodillas, señor Ay, muchas gracias por su palabra, hermano Es increíble No, pero el que se quiere poner de rodillas soy yo Porque un compositor de su categoría Y eso Que se nos quedaron muchos temas Por mencionar Hay un tema impactante Suyo Que dice Jesucristo 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 Yo estoy aquí Miro al cielo Y veo una nube blanca Que está pasando Ese tema Es muy especial para mí Porque fue mi primer canción ¿Qué? Esa fue la primera que yo compuse Yo era un niño todavía Tenía 11 años Espere un momentico Yo pensaba que usted me iba a decir Que esa fue Esa canción fue después No, no, no ¿Cuántos años usted tenía? A los 11 años ¿Quién popularizó esta canción? Roberto Carlos Roberto Carlos Siempre tengo que preguntarle Sí, no, no Porque usted sabe que además de Roberto Carlos Ejemplo, Cami Mesa Roberto Carlos Pero después la grabó Fernando Villalona Después la grabó mucho cantante Como Jesucristo Y amada amante Fue muy popularizada aquí Por mi hermano del alma Dani Rivera También Y ejemplo Lady Laura Ese ejemplo La grabó Roberto Carlos Italia Italia La proporció muchísimo Lady Laura Sí, Lady Laura No, no Lady Laura ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Sí, pero aquí El salsero Raulín Sí Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Él pegó eso aquí Él la pegó Él la pegó No solamente porque yo he compuesto Esas canciones Sino por los jóvenes de hoy Que hoy el mundo de la música Está un poquito perdido Un poquito confuso Con eso del reggaetón Y las cosas todas Que no estoy criticando al reggaetón La música del reggaetón Es muy bonita Las palabras que no me gustan Pero la música en sí No tiene nada que ver No tiene la culpa tampoco Pero Hay muchos jóvenes Que yo veo En los karaoke Por ejemplo Cantando mis canciones Desde hace 55 años Exacto Eso me llena de orgullo Y digo Pero qué legado tan lindo Que se deja al mundo Que 55 años después Yo escucho cantar mis canciones Y eso es una satisfacción inmensa El mayor premio Que me pueden dar es ese Es escuchar a un joven Cantar una canción mía Mire Incluyéndola a usted Muchas gracias Usted está hablando Y yo soy una persona Que como que analizo mucho Este ser humano Que tengo aquí Y cuál es la fórmula Pero desde que usted Me acaba de decir Que su primera canción Fue Jesucristo Yo siento Que ahí hay una magia Y no sería una magia Sino Dice la palabra de Dios Que quien pone A Dios En primer lugar Él se encargará De todas las otras cosas Todas las otras cosas Vendrán por añadidura También bendito sea Usted sabe Silvio Que yo fui criado En un monasterio católico A los ocho años Me ingresaron Y entonces Fue como que Yo renascí En la vida de Cristo O Cristo se encarnó en mí Yo no lo sé Pero Mis primeras letritas Fueron esas De Jesucristo Y Mi padrino Que es cantante también Yo le hice Escuchar la canción Y él me dijo Que no Que era muy religiosa Y que no era muy comercial Pero párenlo ahí Escúseme con todo el respeto Que usted se merece Porque hoy yo me siento Hasta intimidado Con usted Yo le falto el respeto Al invitado Porque los interrumpo Porque ya usted iba a arrancar Pero yo decirle De adelante para atrás De atrás para adelante No se preocupe Mi público lo está viendo A usted con un acento Entonces Yo tengo que preguntarle De dónde es Manuel Moraes Tenemos casi el mismo apellido Sí Mora Moraes Mora Moraes Cuando me hablo Somos familia Sí Porque a mí me han dicho Que es una descendencia De por allá Déjeme ver ¿De dónde usted? Yo soy del país Prácticamente más pequeñito De Europa Portugal Manuel Ay Dios mío Es un programa Que yo debería hacerlo Formalmente Seguir con su historia Pero ahora yo me voy a olvidar Que hay cámara Usted y yo somos familia Ay amén amén Bendito sea No ¿Tú crees que te diga por qué? Yo averigüé El apellido Mora Viene De Portugal De unos De una población Que era como cristiana Y le decían Los Morais De hecho yo Sí Los contes Los contes de Morais Ajá De hecho mi mamá Era contesa Ajá Tengo muchos primos Que se llaman Mora Por eso es que voy Los Mora Viene un derivado De los Morais De Braganza Entonces mi papá Era suizo ¿Verdad? Pero tenía familia Tanto italiana Como de Portugal Entonces el Mora Viene de por ahí Y los Morais Son como amigos Usted y yo somos familia Bendito sea Dios Amén Gloria a Dios Para que ustedes vean Para que ustedes vean Que el cantante Del Pavo Y Carrito Rojo Tiene familia Que escribe bonito Eh José Me acaban mucho ¿Qué usted opina De la música Que yo hago Y de las críticas Ahora que usted Está viendo Todo este proceso Yo honestamente Yo honestamente Cuando escuché Por primera vez El tema del Pavo Dígame la verdad ¿Qué usted pensó? Y digo Pero maldito loco Ajá Ok Digo Pero maldito loco Pero ¿Cómo se le ocurre? Y luego me puse a analizar Ajá Digo No maldito no Es un tipo muy inteligente Ah Usted analizó Mira como él viene Con una canción Emblemática Del Pavo Que se come En todas las partes Del mundo Y que se quedó Para siempre Exactamente No para siempre Eso prácticamente Es como la canción De Navidad Exactamente Yo defino eso Como una bendición De Dios Que Dios me dio Una canción Para siempre Porque Silvio Mora Se conoce A través del Pavo Así mismo es Exactamente Silvio Mora empezó Con eso Y a partir de ahí Se desarrolló Pero No antes de eso Yo hice otra El camarón No se pegó tanto Se pegó Lo que pasa es que Usted no es día Ahí underground Pero en los barrios Es que tú Cuando comes camarón Te gusta que te jales Por los moños Es Natalia ¿No se pegó? Esa fue primera Esa fue primera Yo fui a Nueva York Ah tú te sabes el coco No pero Es el nuevo El coquero Pero vamos a hablar De eso ahorita Que tenemos una estrella Aquí en el estudio Un talento Una mujer que canta Hermosísimo Que luego hablaremos De ella Bajo las manos De Manuel Moraes Viene un proyecto Muy fuerte A mí me encantan Las entrevistas De esta manera Los conversatorios Son los más lindos Claro Esto es así Yo interrumpo Vuelvo La gente me acaba Silvio Ahora tú estás mal Y digo Escúseme Que te he hecho de Silvio Hay también Carrito Rojo de Carrera ¿Usted no ha oído esa? Carrito Rojo de Carrera Ah sí, sí, sí Claro que sí Y quién no Ahora yo soy un freco Un compositor De esa magnitud Yo hablar le dije Del pavo Y el carrito rojo Déjeme callarme la boca No señor Es que el pavo Es una canción Que queda para la historia Es verdad Esa queda para la historia Es verdad Ojalá usted hiciera Muchas más Que le quedaran Como el pavo Muchas gracias Claro que sí Pero ayúdeme Consígame un tema bonito Para mí Usted Usted lo está diciendo al aire Si usted se atreve Claro ¿Cómo que no me atrevo? Para mí es un honor Muchas gracias Para mí es un honor No, entonces Ok Esto queda grabado Pero vamos a seguir con usted Para no Votar el hilo de la entrevista Eh Espero que no haya votado El hilo de la entrevista Usted entonces Por la entrevista al hilo ¿Por dónde vamos? El conversatorio, sí Usted nace En Portugal Nací en Braganza Una ciudad Que está al norte de Portugal A 130 kilómetros Del vino más famoso del mundo Que es el vino de Porto Espera un momento Escúchame Yo sé que me van a acabar Silvio Mora ¿Cómo tú no conoces El vino del Porto? Que si es que Tú eres un inculto Explíqueme eso Vino del Porto ¿Qué es eso? ¿Y por qué? No, de eso no hay que ser inculto No, me critican en las redes Dicen que tienes que prepararte más Es que el problema en las redes Tampoco van a saber Tal vez lo que es el vino del Porto No, ellos privan Ininteligente Porque ellos buscan el Google Y después me dan una pelada de lengua Digo Silvio Mora Tú tienes que prepararte Ayúdame El vino del Porto Es un vino que se toma A ambiente natural Es un aperitivo Ok Es un vino medio dulce Por no decir dulce Solamente se da En la ciudad del Porto Inútil de sembrar Esas uvas Fuera de la ciudad del Porto Porque no se da Esas tierras son muy especiales Entonces ahí se cultiva Se cultiva el vino del Porto Pero también tenemos El vino verde Que es hecho De las uvas verdes Y ese es un vino Que se toma frío Con pescado Es una maravilla Una maravilla Pero el vino del Porto Es un vino dulce En aperitivo De hecho muy caro Ok No, muchas gracias Ya yo sé Cuando vaya a Europa Voy a pedir eso Y el otro Con pescado Se come El vino verde Un vino verde Se llama el vino verde Ajá Un pescado Que es un pescado frito Al vapor Como usted quiera Dios mío José me va a echar Un boche ahora Porque José me dice Siempre que apague Los celulares Y no Échame mi boche José No edite El hecho de sirve es así Me estoy nervioso Con el invitado Se me va a apagar José me estoy nervioso Con bacalao Entonces Usted es de ahí ¿Cómo se llama? Repítame ¿Dónde nació? Braganza 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 al norte de Portugal ¿Su padre ¿Cómo se llama? Mi papá Se llamaba Manuel Sebastião Ok ¿Y su madre? Y mi mamá Virginia De Concepción Moraes El Moraes Viene de los contes de Moraes Por eso a nosotros Nos pusieron todos Moraes Y no nos pusieron El apellido de mi papá Por causa de la realeza Entonces no se podía quitar Ay guau Te bajó profundo ¿Por causa de la realeza? ¿Cómo así? El apellido Cuando tú vienes De una familia De sangre azul Que le llaman Le llaman ellos No se puede quitar El apellido De De la familia realeza Es imposible Pero me gusta ese término Porque aquí En República Dominicana Se utiliza Gente con parona De que él se cree De sangre azul Pero allá A la realeza Le dicen La familia De sangre De sangre azul ¿Eh? De sangre azul Ok Pero eso es por la realeza Por la realeza Exactamente Ok Entonces no se puede quitar El apellido El apellido hay que conservar Ya entiendo Perfecto Porque el apellido De mi papá Era Caña En realidad Ok Y tengo una hermana Que vive en el sur de Francia Esa sí se llama Caña No sé por qué Mi mamá Más tarde Ella quiso Coger el apellido De mi papá Y pues Ella tuvo La elección Y pues obviamente Tenía su Sí Pero tú Yo me siento bien Que usted se llame Manuel Moraes Porque Manuel Caña Está fuerte Me pasé ahí Bueno Vamos a seguir con la realeza Me gusta Entonces Desde pequeño Usted dio señal En su casa Que iba a ser el compositor El artista que es O usted pensaba Ser bombero Ser agricultor ¿Qué le pasaba por la mente? Que va hombre Yo lo que quería era jugar Que sabía yo Lo que era Música Un compositor Un cantante Un Un escritor No hombre no Eso para mí no existía Solamente que cuando me internaron En el monasterio católico Pues obviamente Pues yo me Me vi dentro De un De una atmósfera Sana Pura A donde yo me encontré Con La luz divina Del niño Jesús Y entonces pues Mi fe Fue más allá De 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 la esperanza Y yo Me encontré Realmente Con la luz de Cristo Tengo que preguntarle eso Disculpe Me voy a una pregunta íntima No se preocupe Primero quiero saber La profesión de su padre ¿Qué era? Militar Militar ¿La profesión de su madre? Dueña de casa ¿La clase económica de ustedes? ¿Media, bajista, alta? Media, alta Media, alta Sí Ok ¿Por qué Lo llevan Al monasterio? Porque aquí en República Dominicana Casi siempre Cuando llevan los muchachos A sitios así Es porque se portan muy mal ¿O estoy hablando mentira? Sin embargo Para mi mamá Era una prioridad Ella tener un hijo Por lo menos Que tuviera las órdenes Sacerdotales Ah Pero no era que usted Tenía un comportamiento No, no, no Yo era un niño bueno Silvio Ok Un niño que jugaba Todos los días Cuando salía de la escuela A las escondidas Con sus amiguitos Jugábamos en los trigales ¿Ustedes saben Lo que son los trigales? Claro que sí Yo digo Claro que sí Para que no me acaben ¿Qué son los trigales? Son los campos de trigo Ajá Que son kilómetros Y kilómetros De trigo Ah, porque allá en Portugal Hay muchos trigales Se siembra mucho trigo Se siembra mucho trigo Entonces nosotros Jugábamos a la escondida Nos metíamos en el trigo En las espigas de trigo Que son grandísimas Ah, y sí Que en la película Siempre ponen un espantapájaro Exactamente ¿Dónde están? Porque aquí no sé Escúseme, señores No relajen conmigo Porque aquí lo que hay Cosa de caña de azúcar Y cosas así Sí, el espantapájaro Hizo bien mencionarlo Porque es más adecuado al maíz Al maíz Porque vienen los pajaritos Unos cuervos Unos pajaritos Que se comían el maíz Sí, los pardales están bien Digo, pero aquí en República Dominicana No hay espantapájaro Digo, hay Pero no de eso Me pasé Espantapájaro En las películas Uno siempre lo Digo, en Suiza Yo llegué a ver En Europa Pero aquí en República Dominicana Yo nunca he visto Un espantapájaro ¿Por qué José Reyes No hay espantapájaro? Es que los pajaritos De aquí están educados Son educados Tú no vas a comer El pan del otro Ok, entonces Usted llega ahí Y comienza a tener Un acercamiento con Dios Desde pequeño Desde pequeñito Entonces compongo el tema O más bien Escribí No, pero Adam Me lo cuento bien Porque usted me está diciendo Que usted está jugando Que usted no piensa en música ¿Cómo fue que le llegó la musa? Ahí va Ok Yo dice compongo Y retifiqué Escribía Yo lo que escribí Fue unas letras Porque me identifiqué Muchísimo con Cristo La educación que nos dieron Pues nosotros lo que estudiamos Era la Biblia Ok Y entonces Al escribir esas letritas Cuando yo empecé A darle un poquito de forma Se la presenté a mi padrino Y él me dijo Que no la quería Porque era muy religiosa Para él Que no tenía sentido Y dijo bueno Yo lo guardaré Y pues más tarde ya veremos Pero un momento ¿Usted la escribió tal cual Como está O era un ensayito? Era un ensayito ¿Pero ya tenía El estribillo principal? No ¿Usted se recuerda Más o menos De lo que usted le presentó? Claro que sí Talaréame un poco Yo empecé Con las primeras letras De Jesucristo Dice Jesucristo 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 Yo estoy aquí La pena que yo tenía De estar lejos de mis papás Que estaba a 300 kilómetros De ellos Yo me refugié en Cristo Entonces yo le dije A yo estoy aquí No me abandones Acércate a mí Y esa melodía Y déjame entrar en ti La melodía la inventé yo También Ese me vino a mí Y entonces Cuando yo le presenté Las letras a mi padrino Él me ayudó un poquito A recomponer Y a darle A darle el orden ¿Su padrino Porque trabajaba ahí? No Mi padrino Es cantante Ah ok Se llama Roy Veloso Ok Y entonces Él me dijo Mira Hay un cantante brasileño Que viene a Portugal Cuando él venga Yo te voy a llevar A donde él ¿Y cuántos años Te tenía? Quien yo Y quién era ese cantante Roberto Carlos ¿Cómo? Exacto Ok ¿Y qué pasó? Usted comenzó a pulir la canción Exactamente Nosotros la pulimos Mi padrino me ayudó La ponemos Todas las cuadras En su sitio Me enseñó Que cada letra Te tenía Una nota Si por ejemplo Jesucristo Tiene cuatro Yo estoy aquí Tiene cinco Entonces había que Organizar y armonizar Exacto Y entonces Él me enseñó Y cuando yo Se la presento A Roberto Yo la había grabado En un casetecito Con mi voz Él la escuchó No pero vean Hágame el cuento bien Llegó Roberto Carlos A Portugal A Portugal ¿Qué año era? Más o menos En el 64 Ok Él tenía un concierto Una presentación Tenía un concierto Ya era conocido Famoso En Portugal no Ah era nuevo Muy famoso en Brasil Pero no en Portugal Ok Y entonces Al él escuchar la canción ¿Dónde se encontraron? ¿No se recuerda? ¿En un teatro? ¿En un restaurante? Me recuerdo como si fuera hoy En el canal 2 De la televisión portuguesa Ajá ¿Usted 11 años? A los 11 años Mi padrino me llevó Me presentó a él Míralo ahí Él escuchó la canción Él estaba jovencito Claro Silvio Que estaba jovencito Dios mío Escúseme que a mí me gusta Imaginarme la cosa Para que tenga más emoción Me sentó en su pierna Roberto Carlos Hágame el cuento así mismo Me sentó en su pierna Suéltate aquí muchachito Suéltate aquí Ok Yo con mi sotana Y mis sandalias Ah Ya usted a los 11 años Andaba con sotana Desde que tú entras en monasterio Te ponía unas sandalias Y una sotana Y es tu ropa Wow Ok Bien Entonces Él escucha Y me dice Mira Mi niño La canción está muy bonita Pero Yo lo que canto es rock Páralo ahí Yo no soy de aquí Espérate Páralo ahí Entonces él me dice Mira Para mí La canción Está muy bonita Pero Es muy religiosa Yo no estoy acostumbrado A cantar esto Y yo le cuento Esta noticita Usted va a ver por qué Y entonces Digo está bien Las lagrimitas se me cayeron La ilusión Se me Desmoró Ah Porque él fue sincero Contigo Al instante Exactamente Porque Roberto Carlos Estaba cantando Sus canciones Tipo Tito el cacharrito Tito el camionero O sea Que nada que ver Con canciones religiosas Y más cuando se menciona El nombre de Jesús A la franca Exactamente Entonces ¿Qué pasa? Pero usted no lloró Frente a él Usted se aguantó No Yo lloré Ahí mismo Yo lloré Es más Me recuerdo de la frase Que yo le dije Mire usted está equivocado Porque si usted canta mi canción Usted se va a hacer famoso Sin yo saber quién él era A los 11 años Tú le dijiste así Yo le dije así Yo no tenía ni la menor idea De quién era Roberto Carlos ¿Y qué te dijo Cuando tú le dijiste así? Le dio la risa Le dio la risa Le dio la risa Y este muchachito está loco Exactamente Ok Mira este carajito Sí Y después Vino a mi casa Con Con mi padrino Los dos son tremendos guitarristas Y me dice Le dice a mi mamá Búscame el carajito otra vez ¿Es Roberto Carlos? Sí El nombre de su padrino Recuérdeme Ruy Veloso ¿Dónde está ahora mismo? En Portugal Ok ¿Canta ya? Sí, canta claro Perfecto Uno de los más famosos de Portugal Uno de los más famosos de Portugal Si no el más famoso Ok Muy interesante Entonces Él llega O Roberto Carlos En la casa Y Roberto Carlos Dicen Búscame el carajito Búscame el carajito Ok Yo me decía En mi cabecita Esto está bueno Esto está bueno Tú estás chequeando ahí Ok Se dieron las 6 de la tarde Fueron para el estudio Grabaron la canción Silvio Una semana después Roberto Carlos No podía salir En las calles de Lisboa Eso fue una locura total El tema ¿Qué? Tú me quieres decir Que esa canción La lanzó desde Lisboa Sí, desde Portugal Desde Portugal Claro que sí O sea que esa canción Se comenzó a pegar en Portugal En todo Portugal Eso fue una bomba atómica Porque se mencionaba mucho En nombre de Jesús Y Portugal es un pueblo Muy religioso Ok Y entonces La fama le vino Con esa canción En Europa A Roberto Carlos Y cuando Perdón Tú me quieres decir Que Roberto Carlos En Europa No era muy conocido No, él era muy poco conocido Ok Muy poco conocido Y esa canción Fue que le abrió El mercado de Europa Le abrió el mercado completo Entonces él me pide Que le compusiera canciones Que llevaran esa línea Y le escribí La montaña Wow, tremendo éxito Y esa también Y entonces Ahí vino esa canción Luego vino Niño Jesús Luz Divina Esas fueron las canciones religiosas Y luego Después de esas Él me dijo Compónme canciones Que se destaquen un poquito más Hacia el bolero Hacia la balada Sin que tengan tantas palabras religiosas Ok Y me vino Me vino a la mente De componer La amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante ¿Y cuántos años Te tenía ahí? Diecisiete ¿Qué? Un muchacho que está En convento Con monasterio Sí, pero la mente Era muy alta Es verdad Y entonces Háblenme de eso Entonces le compuso Amada amante Él se quedó muy entusiasmado Con el tema Y fue Entre Roberto y Manuel Moraes Fue una complicidad Muy grande Yo siempre lo digo Y tengo que agradecerle muchísimo a Roberto Porque sin Roberto Yo no sería el Manuel Moraes Que soy Jamás en la vida Sí, pero qué interesante Saber cómo se da eso Pero realmente Amada amante Usted no había vivido Una experiencia de amor No, no, para nada Era la imaginación Y la creatividad Exactamente Pura imaginación Y la creatividad Del jovencito Que estaba soñando Que soñaba con tantas cosas Pero no tanto así Porque si Venimos un poquito atrás Yo había compuesto Otro tema Que él no había siquiera escuchado Que se llama Lady Laura Antes de Amada amante Antes de Amada amante Ajá Pero no se le había dado Porque era muy personal Para mí Y yo no la quería hacer Canción siquiera Porque Lady Laura Tiene muchos sentimientos Era la niña Que jugaba conmigo A las escondidas Que fuga de su casa Para venir a verme a mí Al monasterio No, espérate un momentico O sea que Lady Laura Es real Es real Es real No es de creatividad Esa no Ni fabricada Para comercializar Es algo que salió De dentro Que me salió de aquí De hecho De hecho La carta que ella me dio Cuando ella me vino a ver Al monasterio Me dio una cartita escrita Y muchas de las palabras De Lady Laura Estaban dentro de la carta No, pero entonces Hágame el cuento de Lady Laura Por primera vez El país y el mundo Va a saber que Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Un niño que está Internado en un monasterio Que tiene esa amiguita Que juega con él Todos los días Hágame el cuento bien Porque esto no tiene madre Espérate ¿Dónde está Lady Laura? ¿Cómo te la conoce? Lady Laura jugaba conmigo A las escondidas Cuando yo era mi vecina Ok Íbamos a la escuela juntos Ok Desde los 6 años Hasta los 8 años Estudiamos juntos en la escuela Luego a los 8 años Mis padres me llevan al monasterio Y yo pierdo la vista Y el contacto con Lady Laura Porque estábamos a 300 kilómetros De distancia Ok Por primera vez Yo entré en un tren Por primera vez Vi conejos salvajes Saltando en el monte Vi jabalís En esos 300 kilómetros A través de las montañas Del norte de Portugal Eran maravillosas Hasta llegar a Cintra Pero yo quiero preguntar El platanero Escúseme Chodel Silvio Hay un platanero Que pasa siempre Cuando estamos grabados Continuamos El Chodel Silvio es así Manuel Cuando eras pequeño ¿Había Sentiste un sentimiento De amistad especial Por Lady Laura O sentiste como Un enamoramiento infantil? Silvio Tú has escuchado Lo que es El amor platónico Sí Yo llegué a vivir eso Bien Pues fue un amor platónico Te entiendo perfectamente Y que me ha durado Toda la vida Pues yo me enamoré De una que salía En un muñequito Que se llamaba Ulises Y yo estaba enamorado De esa muñequita O sea De dibujos animados Pero lo estoy entendiendo Entonces Usted llega al monasterio Ya está lejos de ella Estoy a 300 kilómetros Y ella se llamaba Lady Laura Realmente No, no, no Ella se llamaba Laura Laura Lady la puse yo Porque yo le puse La señora Laura Ok Lady señora Exacto La señora Laura ¿Por qué? Cuando ella me viene a ver Al monasterio A la edad de 17 años Era su momento Significa que no la volvió a ver Hasta los 17 años O sea duraron casi 10 años Sin verse Exactamente O 8 Más o menos Pero hablaba por teléfono No se mandaban cartas Al teléfono Y en ese 17 WhatsApp y celular Sí, claro No había Y el muñequito Que está sentado en la luna No, porque ahora Hay una generación Que tú le hablas de Dios De Moisés Eso no existe Porque ellos creen Que siempre había internet ¿Y a dónde? Sí, ellos creen Que Jesucristo Fue un líder Que se promoció por internet En telemicro O sea que hace 50 años Y que ni siquiera Televisión a color había Cuanto más Dios mío Había negro y blanco Y algunas Y no todas Pero hay cartas Cartas sí Pero no se escribieron cartas Nada Que a mí no me dejaban Todo estaba controlado Entonces ella pensó en ti Después de 10 años Y fue allá Ella sale de su casa Coge el tren Ya mujercita Ya una adolescente ¿Verdad? Con 17 años Y me viene a ver Al monasterio Ok No duró mucho tiempo La visita Porque hay un niño Que había sufrido Un accidente Y el obispo Se ausentó 5 minutos Ella me entregó la carta El contacto estaba prohibido Y el obispo vino Y el obispo vino La despidió Ella me despidió A mí Las lagrimitas Nos cayeron a los dos Cuando tú la viste Te recuerdo De ese momento El corazón casi Se me sale del pecho Emoción Emoción ¿Y ella cómo estaba? Igualito que yo Temblaba como yo Porque usted cree Que ella sentía El mismo amor platónico Sí Ok Nosotros siempre Nos tuvimos ese cariño Desde niños Que no nos podíamos separar Íbamos a la escuela Salíamos de la escuela Pero íbamos inmediatamente A jugar Para estar juntos Lo máximo de tiempo posible ¿Y entonces? Y entonces ella pues Cuando ella se fue Del monasterio Que salió del monasterio De la visita Empezó a trabajar en bares Empezó a trabajar en bares Empezó a ser abusada sexualmente Y Ya cuando yo salí del monasterio Yo fui a Fui a A pregar la palabra de Cristo Por los pueblos Y me encontré en un monte Con una casita Completamente aparte De las demás Había una mata muy linda De maniola Que es una flor blanca Había una piedra Sombreada por la mata De que estaba ahí Yo toqué a la puerta Y salió Salió una señora La señora Laura Salió una señora Delabrada por el tiempo Muchas manchas en la cara No la reconocí Ella se sentó ahí En la piedra Yo empecé a hablar De Cristo Y Poco a poco Le fui reconociendo Una voz familiar Y ella a mí también Cuando nos dimos cuenta Pues obviamente Pues ella era Laura Ella estaba enferma Pero tú no la reconocías No No la reconocí Poco a poco Esa señora Yo no la reconocí Por eso Le llamé La señora Laura Lady Laura Y ella no te reconocía Tampoco Pero en qué momento De la conversación A los minutos Media hora No que va hombre Eso se pasaron Como cinco minutos Y empezamos a mirarnos Y digo Pero Como que Tu voz yo la conozco Entonces ¿Dónde eres? Y ella Dice Es imposible Y ahí Pues nos dimos cuenta Que ella era Laura Que era Manuel Y tú tomaste la decisión De cuidarla Los tres últimos meses Porque ella estaba sola Sí Ella estaba sola Y la viste morir La vi morir Agonizar completamente Porque en ese En ese entonces La No había medicina Los calmantes Eran Muy escasos Ella estaba muy alejada De la ciudad Ella tuvo una muerte Muy dolorosa Muy dolorosa Entonces Pero ella está en el cielo Y me acompaña siempre Porque le predicaste Aceptó al Señor Sí Amén Sí Gloria a Dios Amén Que escúzame por Profundizar tanto Con esa historia Pero tú sabes que El show de Sirve es así Y te agradezco Que sea tan sincero No lo soy Con el corazón abierto Créeme Gracias hermano Entonces Ahí es que te sale Escribir eso Pero para tu uso propio Como para recordar Para mí era una confesión Era mi vida En cuatro palabras De una canción Que yo le había compuesto En honor a esa A esa muchacha Wow Y Pero tú sientes Que esa historia Lo que sentiste Quizás te ayudó A inspirarte En otras canciones Claro que sí Claro que sí Y otra de ellas Fue el gato Que está triste y azul Era un fin de tarde Eran prácticamente Las nueve y media De la noche El sol en Portugal En verano Se pone a las diez Diez y media De la noche Y yo estaba sentado A la orilla del mar Componiendo una canción Y escuché un gato llorar Y miau 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 Y que será lo que él tiene Y cuando yo Miro para arriba Hay un castillo Con una pared muy alta Repleta de hiedra La hiedra Es una mata Que se adera A las piedras Y había Una cría De un gatito Que se había caído Estaba en la mitad De la pared Con las garritas agarrado Y arriba De la pared Había tarros de flores Y el gato El padre o la madre Saltaba De un tarro al otro Por eso En la letra de la canción Saltando una verja La verja del tarro Verte a ti Él miraba para abajo El gato Que está triste y azul La tristeza del gato Y el azul del mar Que se reflejaba En la En el gatito Que está ahí Yo le decía A la cría Tú tranquilo Que mientras tú No subas Él no se va a ir a casa No va a volver a casa Si no estás Esa letra Jugando a la guerra Noche y día Los gatitos juegan Todo el día Todo el día Están jugando Y de un lado a otro Presiento que tú estás En esa estrella Es Laura Ahí Laura también Ahí entró Influencia en esa canción Querida, querida Vida mía Esa letra es muy profunda Es muy profunda Es entonces El gato que está En la tristeza azul Es la mitad La vida de ese animal Que estaba ahí Y un gato me hace compañía Porque no había Nadie más ahí Y la historia de Laura Porque había fallecido Pero yo sabía Perfectamente que ella Me estaba mirando Como hoy lo digo todavía Dios mío Manuel Pero usted nació Con un don Súper especial Amén Amén ¿Usted cree Que usted logra Escribir sus canciones Porque leyó Muchos libros Practicó mucho ¿Usted cree Que hay algo Sobrenatural Que lo lleve Bueno, yo leía Muchísimo Pero lo que yo leía Era historia Y libros bíblicos Que era lo que nos enseñaba En el monasterio De eso soy teólogo Y Yo empecé A los 18 años Tenía mi primer novela Escrita Porque soy escritor De libros también Libros Tengo 23 escritos De hecho Mi último libro Que está ya en la editora Punto Rojo en España Listo para salir Se llama El precio del adulterio Un libro muy fuerte Dios mío Qué título El precio del adulterio Sí Ay mamacita Sí ¿Usted trae ese libro aquí Coge candela eso? Hay que editarlo acá Hay que editarlo acá Por supuesto Por supuesto De hecho estoy esperando Que Tres imprensas Se quieran asociar a mí Para patrocinar mi libro Tenemos apenas Hasta el mes de Este mes completo Y el mes de mayo Yo estoy seguro Que después de esta entrevista Va a llover las ofertas Amén Amén Porque No le puedo negar Que yo siento que usted Es como muy bajo perfil Con todos sus éxitos Que usted ha tenido Como que no lo veo Haciendo mucha publicidad Como que siempre usted Se ha mantenido Mira Silvio El ser más grande Del universo Fue Jesucristo Amén El ser más Hable Más noble Y que más sufrió Fue Jesucristo A él no le importaba Darse a conocer Sino Dar a conocer La palabra de su padre Así es Entonces para que uno Cuando está delante De una cámara Pues ya el público Juzga por el mismo Cuando yo salga de aquí Yo soy el pequeño Manuel Igual En la calle Como otro cualquiera Así es Porque así somos Que venimos aquí a la tierra Pero un día nos vamos Pero aunque usted tenga esa forma Debo reconocer que estoy impactado Con la historia que usted me está diciendo Con todos sus éxitos Estudiando su carrera Son demasiado Vamos a seguir con Con esa Con el ritmo De la historia Entre usted Y Roberto Carlos Ya él grabó Jesucristo Después siguieron temas Que tenían que ver Con religiosidad Con mensajes espirituales Ya él le dice Por favor Trata de hacer mis historias De amor Cosas así Y así vino Y así llegamos Y ahí viene Amada Amante Ahí viene Amada Amante Después de Amada Amante Ahí vino Ahí como se llama Lady Laura usted no se lo daba Estaba ahí guardado Ahí vino Después vino Cama y mesa ¿Qué va? La canción La canción que ganó el festival De San Remo ¿A quién da las flores? Si no hay amores Si el amor se va Si el amor se va Si el amor Si el amor se va Esa misma es ¿Esa es suya? Claro Señores Hasta aquí llegó el show De Silo Vamos para el estudio Ahora mismo a grabar Pero estos monstruos Que tenemos aquí Wow Bueno Todos estos programas Que me están imitando Que recojan Que llegó el Maduro Ay mi madre Usted es el compositor De Si el amor se va Y Roberto ganó Su primer festival No pero Roberto Es loco con usted Somos muy amigos Son amigos Sí Usted un día mándele Llego el pavo A ver qué le opina Por favor Cuidado si él dice Manuel Mándame un pavo dominicano Para acá Ah sí Yo voy para Brasil De una vez A mí me gusta Brasil Yo quiero ir para allá Mire Entonces Después del amor se va ¿Cuál otra canción? Después vino Vinieron muchos temas Emblemáticos Como Camimesa Desahogo ¿Qué será de ti? Luego llegó Lady Laura Luego llegó Un millón de amigos Vieron canciones Que marcaron Toda una época Y que continuan marcando Ok Entonces usted Es un legado Usted está En Portugal Claro Roberto Carlos Viajando el mundo Pero su país Es Brasil Es Brasil Pero esto es República Dominicana No había internet No había tecnología No había nada Pero usted Usted supo Que artistas Ejemplo dominicano Como Fernando Villalona Sonia Silvestre Utilizaban sus canciones Y se volvía éxito En esta isla ¿Usted lo sabía? No para nada Usted estaba Para nada Silvio De hecho Cuando yo llegué A República Dominicana En el 2000 ¿Cómo? Usted llegó aquí En el 2000 En el 2000 Pero ya esas canciones Habían re que te sonado aquí Imagínese ¿Y por qué usted llega aquí? ¿De vacaciones? No Yo llegué invitado A República Dominicana Por un señor muy especial Que es Julio Iglesias ¿Julio Iglesias Se lo invitó? Mi amigo ¿Tu amigo? Mi amigo Un saludo para esa estrella Julio Iglesias Próximamente En el show de Cibre Consiguimos una entrevista Con Julio ¿Tú crees que me la da? Él Él Actualmente No está aquí No No que no esté en esto Que él no está aquí Ah ok Pero si él viene ¿Tú te atreves Hacer el intento? Ah claro que sí ¿Tú te imaginas Julio Iglesias Ah claro que sí Ay José Y de hecho Es un señor muy humble Muy noble Sí yo me he fijado Muy sencillo Él se coge una gorra Se paseaba aquí en el malecón Tranquilo Y la gente no se daba cuenta Que era él Sí se daban cuenta El dominicano No fue ni mucho con eso Sí es verdad Ah amigo ¿Quién es? Ah está bien Sí y más ahora Que todo el mundo Sigue artista Ahora si fuera en Europa O en Estados Unidos Ahí hay problema Ahí hay problema Pero aquí no La gente aquí es muy noble Sí sí es verdad Es un artista Bueno está bien Sí sí Una foto y ya Sí exacto Mira Ay pero me gusta eso Exacto Entonces Vamos a seguir con la historia Esos temas están sonando Tú estás viendo Que son éxitos Pero hasta ahora Te estás trabajando Solamente con Roberto Carlos No No Hace más de 20 años Que yo no trabajo Con Roberto Carlos Sí pero me estoy yendo A esa época A esa época Claro Solamente era Roberto Carlos Solamente con él De hecho él era muy celoso Y cuando él vía Que había artistas Que en la televisión O cuando estábamos En un concierto Que se me pegaban Hay que Tendemos que irnos Ya estamos atrasados Llévate el carajito Es verdad Él no quería Que usted se ligara No No Cuando un manzanero Un Camilo VI Un Nino Bravo De hecho yo iba a trabajar Con Nino Bravo Ajá Nosotros teníamos proyectos Muy lindos Y lamentablemente Pues se me fue Muy temprano Sí murió Exacto De accidente Pero Pero él era muy celoso Ok Pero ¿Cuántos años Usted tenía más o menos Ya en esa época De que varias canciones Suyas estaban pegadas? No Yo a los 18 años Ya 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 Claro Eso ya había Ya había canciones Que habían dado La vuelta al mundo Ya como Jesucristo Como amada amante Y aparte de la composición ¿Usted tenía otro trabajo Una profesión O usted era compositor? Y escritor Escritor Y escritor Y conseguía Porque ahora Con las plataformas digitales Las sociedades Siempre hay mucha recaudación Pero en esa época ¿Se conseguía dinero Con la composición? Ahora no hay nada Comparado a antes Pero absolutamente nada Yo voy a dar un ejemplo Silvio Usted es artista Ajá Y usted No pertenece a esa época Pero voy a decir Yo ganaba un dólar Por cada disco vendido ¿Qué? Con esto ya le digo todo No Ya usted me dijo todo Exactamente No Ya le digo todo Pero mira Yo por ejemplo El dinero a mí Me importaba tres carajos Y lo digo con el corazón abierto Y con la mano en el corazón El dinero para mí no importaba En esa época No Para nada Jovencito Usted estaba disfrutando Es más Nunca me importó Nunca me importó Yo tuve la suerte De que Dios me tocó En ese sentido Y me llevó por el camino correcto Fui un muchacho Que yo nunca tomé alcohol Nunca me drogué Nunca fui a discotecas Teniendo todo el dinero Y todo el éxito del mundo O sea Usted tenía su cuenta de banco Le entraba el dinero Sí Yo me mantuve siempre Muy bajo perfil ¿Le faltó mencionar algo? Ahora voy Ah ok Bueno No sé Diga usted No porque usted dijo Cero alcohol Y las mujeres Muchas mujeres Yo que ahí nos parecemos Ay no 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 Perdón Ya yo tengo mi esposa Pero antes en mi época Yo no era fácil Bueno pues está bien Pues de eso estamos hablando Cuando tenía 18 Lo que pasa es que yo era un carajito bonito Sí ok Yo era un carajito bonito Y en la calle Imagínate Estaba pegado con Roberto Entonces Imagínate Pero A mí lo que me importó más Fue Que Dios me tocó el corazón Verdaderamente Mi corazoncito Y Me inclinó hacia los niños Entonces yo creé mi fundación Como usted Se puede imaginar Un dólar por disco Son muchos dólares Claro que sí Estamos hablando de muchos millones de dólares Pero Yo mantuve durante prácticamente 30 años A 2.500 niños Sin pedir nada a nadie En Portugal En Portugal Usted hizo esa fundación En Portugal Angola Mozambique Cabo Verde Timor Timor del Oeste Santo Meo y Príncipe ¿Cómo se llama la fundación? Niño no lloré más Ok Nuestro querido amigo Mi hermano del alma Eddie Herrera Es el vicepresidente De mi fundación Ok Porque está vigente todavía La fundación Aunque ya no soy yo Que tengo esa responsabilidad Ni Eddie tampoco Ok En Médicos sin Frontera Y UNICEF Porque ahí venimos Pasado Llegando a los años 2000 Se dejaron de vender discos Gracias a la magia De internet Entonces Hoy que viene Hoy viene Centavitos Ya estoy entendiendo Y ahora hay una repartidera Del disquero Del cantante Ahora hay que repartirle A todo el mundo Y en vez de un dólar Lo que le toca Es 5 centavos Por cada día Gracias hermano Por entender La magia del internet Que nos arruinó A nosotros No Entonces arruinó A los compositores Súper talentosos Exactamente Y ahora Cualquier persona Mete una canción Rara, extraña Y consigue su centavito Y se da cuenta Que con malas palabras Y cosas raras Exactamente Logra un impacto Entonces si dice Si yo hago 20 temas De mala palabra Aunque sea 5 centavos Gano algo Gano dinero Exactamente Yo no critico Ese género De muchachos Que cantan Pero Dios mío Que tenga un poquito De conciencia Porque ellos tienen hijos También Entonces hay que tener Un poquito de conciencia Estamos educando De una sociedad Que va hacia La demencia Total Y eso a mí Me molesta De sobremanera Es así Me molesta De sobremanera Mira Yo Hay uno de mis libros Que se llama Entre Dios y Hombres Fue editado Aquí en República Dominicana De hecho El embajador De los Estados Unidos Vino A mi puesta En circulación En Pedro Mir Y ahí fue Bueno Ustedes lo buscan En internet Entre Dios y Hombres Manuel Moraes Y ahí fue una Fue una alegría Muy grande Porque me decían Que en República Dominicana No se vendían libros Sin embargo Yo vendí 25.000 copias Aquí en República Dominicana De ese libro Ese libro es mi vida Es una autobiografía Que yo no la quería hacer Pero terminé por hacerla Los derechos de autor Se los di a los niños también Ok Entonces Tú sentías Ese deseo De que esos beneficios Que tú conseguías Con la música Ayudaran a la niñez Era mi pasión Y es mi pasión todavía Porque fíjate Cuando fue del terremoto De Haití Si te recuerdas Hay una canción Que se grabó Con los 26 artistas Más pegados De la República Dominicana Como El fallecido Johnny Ventura El fallecido Jos Casarante Sex appeal Miriam Cruz Ramón Orlando Yo que sé Una panoplia De Herrera Obviamente Que tú has trabajado Con varios de esos artistas Claro que sí Tengo un tema nuevo Que tiene Miriam Como que colaboras Miriam No, colaboro no Es de mi autoría ¿Cuál tema? Letra y música Soy una luba Vestida de mujer No está al aire todavía Ah, no está al aire Pero ya Miriam Cruz Grabó esa canción Está grabada Exactamente Ok, también ha trabajado Con Joscar Sarante Con Joscar Sarante Con Jacqueline Esteves ¿Cuál canción con Joscar? Entre tu amor y medio olor ¿Esas o no? Claro Claro, y mucho Es una de las canciones Que más views tiene en internet Natalie, ¿cómo dice? La de Joscar Ok, pero esa yo la pongo Ay, 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 ay Si te sientes traicionada Te pido perdón Quiero verte enamorada de mi corazón Con la voz de Joscar Wow, sí, un palo Sí Señores, pero no solamente Roberto Carlos Bachata, Joscar Sarante Entonces Jacqueline Esteves Me acaba de grabar dos temas La noche sin ti Y no llores Que también lo canta Natalie Hoa Esta gran, gran cantante Jacqueline Esteves Le acaba de grabar esos temas Sí, reciente Tenía 15 días Oh, qué bien Sí Entonces Natalie Hoa Que es una sorpresa Que le tenemos a ustedes Aquí Natalie Hoa, de hecho Es una artista exclusiva De este muchachito Que está aquí De Manuel Moraes Yo quiero conocer eso Yo quiero que ella me cante aquí Pero vamos a continuar Entonces Sucede todo esto La fundación Usted gana dinero Entonces ¿Qué sigue pasando? ¿Nunca se dedicó a otra profesión? ¿Otro trabajo? ¿Se concentró en eso De la composición y de escribir? Sí, fíjate Yo era muy curioso Y tenía siempre la ambición De ir más lejos Y quise continuar en los estudios A pesar de toda la fama que yo tenía Y todo el dinero Pero me quise formar un poquito más Soy doctor en psicología Filosofía Y soy doctor en teología ¡Wow! Esa fue la formación Que me dieron En el monasterio católico A eso sirvió El propósito de mi mamá Que en paz descanse Gloria a Dios Amén Entonces Viene pregunta Bucapie Pero estilo Histórica Las canciones suyas Comienzan a ser grabadas En el Caribe En Latinoamérica Pero no había la tecnología De ahora Usted no sabía nada De lo que estaba pasando No, no Qué va Usted no supo Cuando Fernando Villalona Logró pegar ese tema Yo me Hablando de Fernando Villalona Lo conozco bien Somos amigos No es que tenemos mucha amistad Pero hemos compartido Sí Y él me dijo que Él la grabó sin saber ni siquiera De quién era la canción Le gustó y la grabó Y punto final Exacto Porque en esa época era así Como es de dominio público Si no conoces el nombre del composito Te lo pones de R Derecho reservado Y listo Si me interesa saber Esa sensación De saber que tus canciones aquí Son éxitos Que un Fernando Villalona Tiene un tema como Cama y Mesa Sonando en todo el país Y no solamente Fernando Varios artistas La verdad Silvio Que cuando Yo me Escucho mis canciones Cantadas en la voz Tanto de Fernando Villalona Como de Antonio Ríos Ahí dice Antonio Ríos Que también cantaba mis canciones Una de las que cantó Antonio Ríos Jesucristo Ah sí, Jesucristo Amada Amante Amada Amante es verdad También Al igual que Dani Rivera Y entonces Aníbal Bravo También me cantó una canción ¿Cuál? Creo que fue Aníbal Bravo Lady Laura La cantó él Ah sí, sí Que le hacían fusión en merengue Exacto Sonia Silvestre también Sonia Silvestre Exactamente Mencioné a Raulín Entonces Yo para mí Fue una sorpresa muy grande Porque yo Yo pensé que República Dominicana Una isla En el Caribe Cerca de Haití Yo dije Pero Eso que son Son piratas O el carajo Yo que sé A donde queda República Dominicana Y cuando Un día Escuché una voz Con una canción Que me llamó mucho la atención Y me marcó De una manera Dije Pero yo quiero conocer Eres artista ¿Cuál canción? Se llamaba La canción se llama Guitarra En la voz de Oscar Cerante Guitarra Dile que vuelva Claro que sí Me impactó completamente Y entonces Pero usted nunca había venido A República Dominicana No 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 La primera vez ¿Y no conoce a Fernando Villalona? No Que va hombre Usted no sabía Quién era Fernando Pero Dani Rivera sí Dani Rivera sí Porque Dani Rivera Ejemplo para cantar Sus canciones Le pedía permiso Algo así Sí Él pidió Él pidió Él pidió Pero Fernando Villalona Soña Silvestre No Anthony Río No Y ellos Como Eso es dominio público Exacto No había problema Ok Pero cuando Cuando yo escuché Esa voz de Oscar Cerante Yo quise conocerlo ¿Dónde usted estaba Cuando escuchó a Oscar? ¿En qué país? ¿Dónde? Aquí Aquí en República Dominicana Ah Pues me el cuento bien Páralo ahí ¿Cómo usted llega A República Dominicana? Creo que yo lo dije ahorita Sí Pero tú sabes que el hecho de Silvio Yo interrumpo Le tumbe la historia Usted sabe que yo soy un desorden Bueno Perdóneme Eso Eso es lo más bonito Eso es lo más bonito Pues hágame el cuento otra vez Cuando mi amigo Julio Me invita Ok A República Dominicana Y le digo Julio ¿Dónde es eso? Es el país de los piratas Para allá Dice No hombre No Ven para acá Ven para acá Y me invitó a Casa de Campo Él vivía en ese entonces En Casa de Campo Ok Y entonces Él me enseñó Todo lo bonito De República Dominicana Ok Y usted andaba con Julio Iglesias Viendo, visitando Playa Él me enseñó La República Dominicana Por los cuatro cantos ¿Qué fue lo que más le impactó De República Dominicana? Si lo puede decir La sonrisa De las dominicanas Ah Usted es sincero Yo estaba chequeando A ver si tú me decías Estas mujeres de aquí Son lindas Señores Las dominicanas Entre tú y yo Olvídate que hay cámaras El dominicano El dominicano El dominicano es lindo El dominicano es lindo Por excelencia Porque tiene un corazón Muy lindo Muy noble Muy acogedores Pero las mujeres de aquí Pero esas curvas dominicanas Yo no entiendo Nada más están aquí Sí ¿Por qué? Porque en otros países Hay mujeres lindas Pero aquí hay como En Brasil hay mujeres muy lindas También con curvas Pero más hechas Pero República Dominicana Es un molde Sí Entonces aquí hay de todos los colores Y todos los sabores Porque aquí hay blanquita Sabores Claro Te vas a hacer Manuel Sí Porque ejemplo En otro país Ellas son como muy Pero ¿Por qué tú no me invitaste A entrar a tu programa? Esto es excelente Es que yo no sabía Yo no sabía Que tú estabas aquí Esto es excelente Entonces mira Yo quiero conocer a Jóscar Y No, me cuento bien Tú estás andando En República Dominicana Exactamente Estás escuchando música En los colmados Pero nada te llama la atención Sí Hasta que escuché Esa voz Esa bachata De Jóscar Sarant Ok Entonces quise conocerla Quise conocer a Jóscar Y me llevan Hacía un Productor de televisión Se llama Emilio Ángeles Claro El purecillo Emilio Ángeles Amigo mío también Y él Y él arma Arma un show De eso Hablamos de eso Hace 15 días En el programa del Pachao Ok Que me entregaron El trofeo Reconocimiento estrella Por siempre Y entonces Hablamos de eso Y él me dice Te voy a regalar La grabación Que la tengo todavía La estuve escuchando Eso tiene 20 años Y entonces Él arma el programa Me oculta a mí Oculta a Jóscar Y luego nos uno a los dos Sin saber Esa fue una emoción Una emoción Que usted no se imagina Cuando yo voy De regreso a Europa Me llevé Yo me llevé Dos maletas Genas de CDs De Jóscar Sarante ¿Cómo? Miren Ustedes que se dicen artistas Escuchen lo que es un artista Escuchen lo que es una voz Escuchen lo que es El Caribe O sea Eso tú lo hiciste de corazón Sí Te volviste un promotor de Jóscar Gratis Gratis Me encantó Y entonces Cuando yo ya vine En el 2003 De definitivamente Instalarme en República Dominicana Porque te gustó tanto Que tú dijiste Vendí todo lo que tenía en Europa Y vine para acá ¿Qué? Así mismo fue Porque te encantó Me encantó Porque igual que Julio Iglesias Me encantó Que Julio, por ejemplo Le ha encantado este país Tiene varias casas aquí Sí, claro Y tiene hoteles y todo aquí Exacto Julio Iglesias Entonces Vendí todo Vine para acá Me sale en República Dominicana Y van prácticamente 22 años ya Que estoy aquí O 23 23 años Y para mí Yo no cambiaría República Dominicana por nada Pero entonces Dame el cuento Bien Tú llegas aquí Pero todavía Tú no sabes Que hay más canciones tuyas ¿Cuándo fue que te diste cuenta Que habían soldado Muchas canciones tuyas? Es que las canciones No me importaban No Eso no era mi problema Silvio Tú estabas en gozadera Exactamente Ok Yo estaba en lo que es La estrella dominicana El El recibimiento del dominicano Yo me recuerdo Mira Yo grabé un álbum completo Cuando llegué aquí En el 2003 Con un artista Que le llaman El Pepo No sé si te recuerdas No sé si te recuerdas ¿Qué Pepo? Sí Una estrella de este país Gran músico Claro Le grabé un tema Bésame Amo mío Bésame Sí, eso fue una de las canciones Pegó esa bachá Y creo que esa canción Es de la autoría de él Sí, es de la autoría de él Del Pepo Entonces yo le grabé Le grabé la yola Le grabé Un beso y una flor Prometí llevarte al mar Bueno Le grabé 11 temas en total Ok En el estudio del hermano de él Se llama Cero Cero, amigo mío Sí, son grandes músicos De ese país Pues ahí estamos Y entonces Él me llevaba por los pueblos Para allá Para Montecristi Por todos los pueblos Nosotros íbamos Y el Pepo se pegó muchísimo Con mis canciones Y entonces Yo me recuerdo La gente Te invitaba a su casa A comer Digo Pero ¿Cómo invitar a tu casa A comer si no te conozco? No, el dominicano es así Venga, coma Esa magia Esa magia Fue la que me cautivó De una tal manera Y digo ¿Qué carajo? Yo voy para la nieve Para el frío Déjame estar aquí tranquilo Y te volviste dominicano Claro Exactamente Ok Pero ahí te comenzaste A dar cuenta De Antonio Ríos De Fernando Villalona Sí, bueno Y me hice amigo de ellos Y fue Para mí es un honor Que ¿Cómo yo te puedo decir? Cuando un compositor Se ve grabado Por otros artistas Tan famosos Como era Antonio Ríos Como es Fernando Villalona Josh Casarante Eddie Herrera Esos cantantes Que te dan la magia Para interpretar tus canciones Es un privilegio Es un privilegio muy grande ¿Qué te grabó de Eddie Herrera? No, nada ¿Nada? Nada ¿Pero tienen una gran amistad? Sí, claro Pues sí Porque él es el vicepresidente De mi fundación ¿Y por qué nunca ha grabado Una canción tuya? Yo nunca se propuse tampoco Pero ustedes tienen una buena relación Muy buena Él te admira Y tú lo admiras Exactamente Ok Bueno, él grabó conmigo Él grabó conmigo En el tema de Haití Ah En la canción de Haití Quisiera Ok Que de hecho Yo fui Yo creo que yo soy El único compositor Que ha puesto Los artistas dominicanos Más famosos A cantar La versión en francés Porque el tema Quisiera Se grabó Tanto en español Como en francés Ese tema fue cuando El terremoto de Haití De Haití Y tiene una historia muy bonita Porque Manuel Tejada Me puso el piano Y no quedamos satisfechos Ni él ni yo Y me fui a Miami A grabar el tema Al estudio de Roberto Morales Y la gente no sabe Quién es Roberto Morales Es el monstruo sagrado Que le dio el éxito total A Enrique Iglesias Prácticamente todos los temas Y la anodota más linda De todo Es que cuando yo llegué Al estudio Él me fue a buscar Al aeropuerto Con su Ferrari Señor Por favor Muy bien Y me fue a buscar Me llevó para el estudio Cuando llegué al estudio Había unos músicos Que estaban ahí Cuando yo los veo Yo me arrodillé ¿Por qué? Los músicos de Michael Jackson ¿Qué? ¿Para grabar la canción? No Que va Ellos estaban grabando Ah, ok Y se iban Y yo le dije a Roberto Pásame la llave del estudio Por favor Dicen ¿Para qué? De aquí no sale nadie Hay que matarme a mí Para que salgan de aquí Y grabaron el tema Ajá ¿Ellos fueron que grabaron? Claro La música Wow Increíble Entonces sale esta hermosa canción Exactamente ¿Qué tú piensas Que Dios ha hecho en tu vida? Te ha dado un don especial Te protege Porque para mí Tu historia es Increíble Yo siento que De todo lo que ha contado aquí Se pudieran hacer Varias películas Mira Con la historia de Lady Laura Sale una película Súper interesante Con la historia de Oscar Sarante Con la historia de De Julio Iglesias O sea Todo lo tuyo Ha sido como algo De película Yo personalmente Yo personalmente Yo me siento Siempre Todos los días A cada instante Cuando respiro Cuando miro Siempre Dándole las gracias A Dios Dándole las gracias A mi niño Jesús Que me cuidó Que me protegió Que me llevó Por un camino Reto siempre Que nunca me dejó Torcer Y eso para mí Ese agradecimiento total Hasta que yo me muera Y que Dios me tenga Un sitio Pequeñito Ahí reservado Para donde yo descansar Será mi mayor Mi mayor trofeo Que me puedan dar Pero Yo llevo a Dios Siempre en mi vida Porque yo creo Que cuando yo estaba En el vientre de mi madre Ya Él me protegió Amén Sí Que es una historia increíble Entonces Ahora Con tantas cosas Que has logrado En la música Tanto éxito Veo que quieres Apoyar Un talento Dominicano Una mujer Que canta hermosísimo Y veo que estás Concentrado en eso Y la escuché cantar Y me impactó Y yo mismo te pedí Que la trajeras Aquí al programa Y quiero saber Si tú me permites Ella está aquí Pero si tú me permites Yo sentarla ahí contigo Y que me cante algo a capela Es que para mí Es el mayor honor Que me puedes dar Es verdad Que Natalie Nos acompañe aquí Porque Natalie Es una estrella para mí Es una mujer que Yo la admiro muchísimo Por su simplicidad Por su manera de ser Natalie Prepárate Por su belleza Espérate Y sobre todo Por su voz Muchas gracias Entonces José Reyes Haz magia Y que aparezca Natalie Al lado de Manuel Cuando dos amantes Se dicen adiós Los llantos suben a las nubes Los secretos se quedan sin voz Al final de la última escena Cuando dos amantes Se dicen adiós Las ilusiones lloran de madrugada Es como una estocada a muerte Con el gesto en la mirada parada Ay babacita Qué lindo Natalie feliz de tenerte aquí Gracias Sé que además de cantante Porque hemos concidido en eventos Eres una bailarina profesional Del ballet folclórico dominicano Qué interesante eso Pero esas condiciones De tú cantar No las conocía Me siento impactado Y ahora con esta combinación Con este gran compositor ¿Cómo se da eso? Bueno Nosotros tuvimos la oportunidad De conocernos ya hace siete años Manuel Ya llevamos siete años Parece siete semanas Sí Yo cantaba Canciones de Manuel Moraes Que interpretaba Roberto Carlos Yo no sabía que esas canciones Eran de Manuel Y empecé cantando En mi primer reporterio Incluí Desahogo ¿Qué será de ti? O sea Cama y mesa ¿Dónde tú cantabas? Yo cantaba por gusto Yo cantaba en karaoke A veces me llamaban Y hacían una fiestecita Y yo cantaba No sabía que podía ganar dinero con eso No sabía que podía hacer De profesión Sencillamente Y gracias a Dios Que me puso a Manuel Pues en mi camino En mi país Y ahora estoy cantando canciones De su autoría Inéditas Pero a mí me cuento ¿Cómo fue? ¿La primera vez? ¿Se lo presentaron? ¿Él te vio? Mira Manuel tuvo un accidente En la romana Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo un tío Que trabajaba En la colonial de seguros Ok Él fue que le asistió A Manuel El caso del vehículo Pues a través de mi tío Un día que me hizo Una invitación Yo iba en el vehículo De él Y estaba cantando Precisamente ¿Qué será de ti? Y él me dice Yo conozco al compositor De esta canción Y yo le dije Mira Mira es hablador Así mismo Mira es hablador Cuando a mí me dijeron Cuando a mí me dijeron Que Manuel escribió Todos esos sesitos Yo le dije A seguir Yo soy de Roberto Cali Y yo le dije No tú estás equivocada Y me pasa el CD Que Manuel le había obsequiado Y yo tú sabes Y tú sabes que uno es curioso Y yo le dije Conchale pero No has hablado Y me pongo a mirar Y le digo Conchale pero Y dice Manuel Morey Tiene un número Tú sabes como De fresca Le tiró una captura Le tiró una foto Y la tenía en el celular Yo estaba cantando No sé Me tocó un día Digo déjame investigar A ver si es verdad Que es un compositor De la canción que yo canto Y le tiré a Manuel Como decimos nosotros Le tiré Y Manuel me respondió De inmediato Y yo me sorprendí Y yo dije wow Porque veo la Digo a ver si es verdad Veo la foto que tiene Está como con los trofeos Y la cosa Digo bueno parece que es verdad Y le digo Que me saludó Muy humilde Y le digo Que yo estoy interpretando Canciones de él Que yo no sabía Y me dijo No eso no hay problema Que es de dominio público Y me dice Pero mándame una Para yo escucharla Le mandé la canción Y automáticamente Él me dijo Si no tuvieras el talento Como fue Manuel Si no tuvieras el talento Igualmente te lo hubiera dicho Que tú le cantas Que tú le cantas Desahogo Dale un ching Dale un ching ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí ¿Por qué me quedo callada? Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas Cuando tú finges dormir Y si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en una puta Ahí la va a esperar Que esto se está poniendo romántico Manuel me dice Cuando tú tienes presentación Cuando tú tienes concierto Digo bueno Yo tengo un cierto fin de semana Cuando eso había una actividad En la zona colonial Que les decían Santo Domingo de Fiesta Patrocinado por lo que es Ministerio de Turismo Ok Yo cantaba ahí Los fines de semana Bueno Viene el día Y Manuel nunca llegó Digo bueno Como tú vienes a ver Eso me tira de él Pensé yo Pero en una próxima Se me apareció allí Yo estaba cantando Y eso fue algo increíble Que él bajó del público Y me dijo Mira si tú quieres Yo te puedo llevar de la mano Con mis canciones Y eso fue algo grande para mí Porque ya yo había investigado Un poco de la vida De Roberto Carlos Un poquito más Había investigado De Manuel Moraes O sea eso fue algo Yo diría que Una bendición de Dios Que me ha tocado Porque de hecho De niña Yo escuchaba esas canciones De Roberto Carlos O sea escuchaba esas Todas esas canciones De esos ochenta Que tú sabes Que son canciones Que te llegan Y la de Roberto Carlos Particularmente Hay muchas canciones De esas que yo crecí Escuchándolas Y que me gustaban tanto Que yo decidí Incorporarlas En mi primer reportero musical Y eso es algo Que me llenaba de orgullo Porque también podía Dominarlas bien Y entonces Al pasarme todo esto En mi vida artística Yo digo Le doy gracias a Dios Por esa bendición Tan grande De ser la artista De Manuel Moraes Me costó mucho creérmelo Pero estamos aquí Gracias a Dios Es una bendición Manuel Y tú Te encantó Escuchar la cantación ¿Cuál es tu sueño? O sea Dejar un legado A través de ella ¿Cuál es el plan? Yo Yo a Nathalie Le cogí muchísimo cariño Por su humildad Su honradez Su lealtad Y sobre todo Su gran talento Que ella tiene Su voz Una voz divina Entonces Yo me dijo Caramba Yo creo que Ella merece Que el público La conozca Que su pueblo La aplauda Y que sea una estrella Y eso es mi objetivo Llevarla de la mano Ya tenemos El álbum está completo Tiene 11 temas Ya se llama así mismo Natalie Hoa Natalie Hoa Y el Hoa Háblame de eso No me diga que eso es chino Como el picapollo Sí, sí Sí, de hecho sí ¿Tú tienes descendencia? Sí, de las dos partes Mi mamá Ches Y mi papá Hoa ¿Tu papá se llama Hoa? Damaso Hoa Damaso Hoa Pero tú eres dominicana Sí, sí No, todos somos dominicanos Esa es una descendencia Ahí Ajá No, pero tú te ves Un poco de los rasgos Un chinchín Un chinchín Ah, ok Mis hijos todavía Son un poquito más que yo Tienen un poquito más los rasgos Ok, perfecto Tú sabes que mucha gente Me dice Amir Que si yo soy familia De el picapollo Hoa Que se pueden abocar de cuentos Digo, bueno, pero vayan Nosotros somos primos todos Vayan para allá Y el rapero Hoa El artista urbano Sí, sí, sí Ok Es así El chino Hoa Sí, el chino Hoa Yo he tenido la oportunidad De cantar con el chino Hoa Es espectacular Por favor, escúlzame Pero otra canción Hay otra que tú Aparte de la que tú me cantaste Que Manuel te inscribió ¿Cómo se llama? Tu amor lo quiero ver Sí ¿Eso es una balada o una bachata? Eso es un bolero Un bolero Un bolero bachata Un bolerito de guitarra Como dicen, ¿no? Una bachata Una bachata molina Exacto Entonces la escribiste Exclusivamente a ella Sí Nadie la ha cantado No, no Esa es la versión Esa es la versión femenina De cama y mesa ¿Podemos decirlo? Sí Por favor, dame un poquito Tu amor lo quiero hoy Tu amor lo quiero hoy Quiero ser tu consentida Ser lo que nunca fui Un amante y buena amiga Ese amor lo quiero hoy Eres mi plato perfecto Alimentas mi fantasía Eres mi amor predilecto ¡Chinque, mamá! Vamos de frutadura Muy fuerte Yo creo que ese es el nuevo himno Al amor Yo le digo así Un amor que sabe lo que quiere Y cómo lo quiere Sí, sí, muy profunda Incondicional Tienes una hermosa voz Te felicito Quiero hacerte una entrevista aparte Pero quería que te conociera hoy Como ustedes están trabajando Este proyecto Y yo sé que esta entrevista Va a tener mucho rating Siento que esto es algo muy especial Para que todo tu público Nosotros encantados Poder estar aquí Compartir contigo Y verte nuevamente Ya compartiendo un poquito más Gracias, Natalie Joa Manuel En esta primera parte Vamos a hacer una pausa Me faltaron muchísimas cosas Por preguntarte Pero a los dos Le voy a hacer una pregunta Buca a pie Para terminar el show de Silvio En esta primera entrega Histórica con Manuel Moray Y Natalie Joa Si a Manuel Moray Le dan la oportunidad De entregar cinco reconocimientos A los mejores intérpretes No voy a decir del merengue Sino dominicanos Los cinco mejores intérpretes De música dominicanos ¿A quién usted se lo daría? Ay Dios Me estás poniendo Entre las paredes y la pared No, pero es un gusto personal suyo Sí, no, sin duda Pero no quisiera dejar Ninguno de los que adoro De lado Pero bueno Yo diría que el primer Que yo le daría Sería a Joscar Saran Sí, por eso dije Que no sea solamente de merengue Joscar Saran Sería Joscar Saran El segundo Por su gran humildad Sería Ramón Orlando Ramón Orlando El maestro Ramón Orlando Ramón Orlando Que mucha gente solamente a veces Lo ve como el pianista El arreglista Pero a nivel de interpretación Ramón Ha logrado joyas Exactamente Te entregué las mil maneras Una humildad increíble Sí El tercero O tal vez por no ponerlo en primero Sería el fallecido Johnny Ventura Johnny Ventura El caballo mayor Realmente Porque él me dio una gran lección De enseñanza Cuando grabamos el tema Él terminó de grabar su tema Y yo le dije Pero Johnny Usted debe estar cansado Está aquí todos los días Él venía A las ocho de la mañana Se iba de ahí Cuando nosotros terminábamos Y él solamente Mira muchacho Yo estoy aprendiendo Pero aprendiendo ¿De quién? De mí Desde todos los días Aprende Y eso me impactó muchísimo Hombre ya A esa edad Entonces me impactó muchísimo Sí El trofeo No se lo puedo No se le puede retirar A Eddie Herrera Eddie Herrera El galán del merengue Eddie Herrera Tiene Tiene un sentimiento Muy profundo Es Es Actualmente Eddie Herrera Es la biblia Del merengue En el extranjero Actualmente Sí Se ha logrado algo Y Hay otro cantante Que quiero muchísimo Que es Joey Veras Que yo grabé con él Ay el hombre de tu vida Grabé con él hace un año Joey Veras Joey Veras La canción se llama Te guardo besos Es una canción muy bonita Juntos Juntos la grabaron Sí claro Pero letras Letra de música mía Perfecto Y no podía dejar de lado A esta gran estrella Que está aquí Natalia Oh Claro Sí señor Sin olvidarme De una gran estrella De una voz maravillosa Tal vez la mejor voz Que tenemos en República Dominicana Femenina Que es Jacqueline Esteves Jacqueline Esteves Wow Hay muchísimas más Miriam Cruz Ay Miriam Cruz Esa es mía Miriam Muy dura Porque Miriam canta de todo Sí señor Bachata, merengue, bolero Hay una canción muy bonita Que ella tiene ahí Está preparadita Ya está terminada Exacto Y se llama Una longua vestida de mujer Una canción muy bonita Composición de Manuel Moraes Ah pues soy para acabar junto Fenomenal Exactamente A la altura de Miriam Muchísimas gracias Me siento feliz Para mí Ha sido un honor Si quieres dar un último mensaje Natalia Primero tú A tus redes A tu público Bueno Primeramente Bueno Un saludo Porque no Me senté aquí Aparecí Y no saludé A lo estilo Silvio Mora No Que sigamos confiando en Dios Que busquemos Eso que tenemos ahí dentro Porque están pasando Muchas situaciones difíciles En este momento En cada instante Que pasa Las situaciones Están más difíciles Tenemos que tomar Un poquito más De conciencia Y ver esa humanidad En nosotros Para que podamos De una manera u otra Poder apoyar Todas las situaciones Que están pasando Con la violencia La mujer Tenemos que ver Que podemos hacer Que podemos lograr Ya sea Cantando Ya sea De alguna manera Ayudar Ayudarnos Amén Así mismo es Manuel Reitero Todas las palabras De Nati Agradeciéndote Muy especialmente Por la oportunidad Que me has dado De dirigirme A este pueblo Maravilloso De la República Dominicana Que apoyen A este gran artista Que eres tú Este gran comunicador Con este programa Tan divertido Y nosotros Nos vemos mañana Para mí Para mí ha sido Un honor El show de Silvio Se vistió de gala Con tu presencia Muchísimas gracias También con tu presencia Nathalie Porque si él confía En tu talento Y apuesta a ti Que es un gran conocedor De la música Latinoamericana A nivel mundial Tienes un éxito Tienes Natalie Joa Manuel Moraes Para rato En todas las plataformas Digitales Están todas esas canciones Así que deleítense Que son suyas Muchísimas gracias Dios me lo bendiga Muchísimas gracias Silvio Con nosotros Dos estrellas De la música mundial Ya lo decreté En el nombre de Jesús Natalie Joa Y Manuel Moraes Ay rimó Rimó Gracias